A continuación, noticias en resumen desde Ciguatepeque para HCH Televisión Digital. Accidente de tránsito en el kilómetro 111, carretera internacional CA5, Ciguatepeque. Un vehículo color gris, placas PWD0510, conducido por el señor Leonidas Vega, Madrid. Él se trasladaba junto a cuatro personas más, un adulto y tres menores, que gracias a Dios resultaron ilesos. Según las causas del accidente, fueron el pavimento mojado por las lloviznas y alta velocidad que provocó el descontrol del vehículo. Saliéndose de la pavimentada y cayendo a un abismo impactando contra un árbol que impidió la caída a más de 30 metros de profundidad. Primer batallón de ingenieros de Ciguatepeque logra ubicar una zona donde están destruyendo reserva forestal. Entrevista con el coronel Aguilar del primer batallón de ingenieros. Que vienen y muchas personas lo que hacen inicialmente es empezar a talarlos, los dejan y cuando el pino ya se seca, entonces aprovechan y manifiestan que es que el pino tiene una enfermedad o que ese árbol está seco. Pero hoy pudimos constatarlo que sí, lo que han hecho es marcarlos, pero es para más que todo para que se vaya secando el árbol. Y eso va avanzando y yo creo que deben de hacerle un alto ya. Y entonces vamos a elevar esta situación que hoy vivimos allá en esa área, vamos a elevarlo a las autoridades correspondientes a fin de solicitar una autorización y establecer algún puesto y realizar los patrullajes correspondientes en ese sector. Ya para finalizar, alerta en Ciguatepeque, continúan los asaltos. Uno de los asaltos se realizó en la colonia Juan de la Cruz Avelar. Dos jovencitas que caminaban por una calle fueron atracadas por dos individuos armados a borde de una motocicleta. Gracias a Dios no resultaron heridas. Él llamaba a las autoridades para que den con el paradero de estos asaltantes. El otro atraco, dos estudiantes de un instituto público de la ciudad de Ciguatepeque que realizaban tareas en el barrio San Francisco, fueron despojados de su bicicleta y lanzados a la calle. Uno de ellos resultó con raspones en las manos. Estos individuos se trasladaban a pie y eran tres. Uno camiseta blanca, el otro camisa negra y el tercero camisa azul, según información de uno de los menores. Las autoridades policiales andan en búsqueda de los asaltantes que están realizando sus fechorías en diferentes lugares de la ciudad de Ciguatepeque. Con este resumen, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro.